Hola a todos, muy buenas, soy Carlos Mascareñas Pérez Cíñigo, oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante, con distintivo de llamada Coalfa 7 Golf Whisky Juliet, y pertenezco al grupo de investigación señales, sistemas y comunicaciones navales de la Universidad de Cali. Hoy vamos a hablar de las señales de alarma radiotelegráficas, que se han usado mal en películas y que muchas veces no se sabe por qué se están haciendo las cosas. Vamos a hablar de la señal de alarma radiotelegráfica, el SOS, la señal de socorro, las 3Ds, que es la señal de repetición de un socorro, las 3X, señal de urgencia, las 3Ts, señal de seguridad y el CQ o llamada general. Vamos a ver primero y antes que nada lo que es la señal de alarma radiotelegráfica o señal radiotelegráfica de alarma. Y lo primero que tenemos que ver es esto. Esto es un reloj con la señal de alarma radiotelegráfica pintada en él. Es un reloj que hice con el IKEA, un reloj del IKEA bastante grande. Normalmente siempre está a la hora UTC, no hay que tocarlo nada más que para darle cuerda o para ponerle pila. Y quiero que os fijéis en que tiene unos sectores pintados en rojo alrededor del reloj. ¿Vale? Bien, ¿para qué están puestos estos sectores? Fijaros que tiene 1, 2, 3 y 4 segundos pintados en rojo y un segundo en blanco. 1, 2, 3 y 4 segundos en rojo y otro segundo en blanco. Y además hay 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los otros 6, 12. Bien, pues está justo para poder transmitir la señal de alarma radiotelegráfica lo más precisamente posible. De manera que una vez que se hundió el Titanic y se dieron cuenta que el Carpacia tenía un único oficial radiotelegrafista cuyo oficial estaba durmiendo porque era la hora de su descanso cuando se hundió el Titanic y cuando pidieron socorro pues no había nada ni nadie que pudiera recibir esa señal de socorro. Bien, entonces se creó la señal radiotelegráfica de alarma, o sea, de alarma radiotelegráfica que es la que os acabo de contar. 12 rayas de 4 segundos de duración con un segundo de duración en medio. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver cómo serían en este caso las 12 rayas. Obviamente este reloj no tiene secundero que es obligatorio para todos los relojes radiotelegráficos pero podemos intentar imitarlo utilizando un reloj de pulsera que tenga secundero y para eso vamos a transmitir. Vaya, esta más. Noventito, que es el orden automático, el manipulador. Vale, ahora sale. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Bien, me parece que va a durar de más, pero bueno, lo que interesa es que al receptor automático de alarma que fue el aparato que inventaron a partir del hundimiento del Titanic le llegasen cuatro o más rayas de cuatro segundos con un segundo de duración en medio. Según se iban cumpliendo los cuatro segundos de duración con uno en medio, se iban cerrando relés, eran relés electromecánicos normales y corrientes y en el momento que encontraba que había cuatro seguidos cerrados, en ese momento saltaba el timbre de alarma que se encontraba en la estación de radio, en el puente y encima de la almohada de la cama del radiotelegrafista de a bordo. Si no te mataba del susto el reloj, pues entonces te despertaba lo suficiente para que te fueras corriendo a la radio a escuchar los 500 kilociclos porque alguien estaba pidiendo socorro. Bien, veréis aquí dos sectores, uno verde y otro rojo. Estos sectores son los sectores de silencio, están pintados con rotulador como podéis ver y significan los tres minutos desde y cuarto hasta y dieciocho y desde menos cuarto hasta menos doce en los cuales no se podía transmitir en la frecuencia de 500 kiloherzios que era la frecuencia de socorro internacional para telegrafía Morsi. Bien, cualquier estación que estuviera transmitiendo tenía que dejar de transmitir y si estabas transmitiendo en otras frecuencias, pues por lo menos tenías que mantener la escucha no sea que alguien pidiera socorro con una estación de balsas salvavidas o de lotes salvavidas que tenía muy poca potencia. Por eso estaba el periodo de silencio. Todos los avisos de seguridad, las repeticiones de los socorros y las repeticiones de las urgencias se transmitían normalmente en telegrafía Morsi a partir del minuto dieciocho y del minuto cuarenta y ocho, incluso las listas de llamada. De tal manera que una vez que pasaba el periodo de silencio, pues en 500 kilociclos empezaban a hacer llamadas para que los barcos supieran si tenían tráfico o si había alguna noticia importante. Eso en telegrafía de quince a dieciocho y de cuarenta y cinco a cuarenta y ocho. Y en radiotelefonía en dos mil ciento ochenta y dos pasaba exactamente lo mismo desde las cero cero hasta las cero tres y desde las treinta a las y treinta y tres en dos mil ciento ochenta y dos kiloguercios. A partir de ahí normalmente se transmitían las listas de llamada, las repeticiones de los socorros, las repeticiones de urgencia, urgencias y seguridades. Bien, pues ya sabemos cómo suenan las doce rayas. Como veis parece un poco pesado, pero fijaros que cuando uno está sintonizando un transmisor normalmente hace esto y mientras está acoplando la antena al transmisor con el acoplador manual. Entonces, ¿de qué se trataba? Pues se trataba de hacer una señal característica que dijese, ¡ay, alguien está cargando! Pero no. En el momento que escuchabas esto decías, no, no está cargando nadie, aquí está para pedir socorro. Y ya tirabas de papel y lápiz, sintonizabas lo mejor posible los 500 kiloguercios y te dedicabas solo y exclusivamente al socorro. Bien, una vez que hemos visto eso, vamos a ver cómo era la señal de socorro. La señal de socorro en las películas, y hay mucha gente, o sea, las películas se transmiten mal, y hay mucha gente que no sabe cómo se transmite porque cree que socorro es S.O.S. S.O.S. es cómo se escribe en el papel. Pero lo que nos tenemos que fijar no es cómo se escriben en el papel, sino cómo suena. Y olvidaros de los tres puntos, tres rayas, tres puntos. Si habéis visto los cursos, los capítulos de Telegrafía Morse que hay en la página del Grupo de Señales de Sistemas y Comunicaciones Navales, os digo que os olvidéis de leeros los puntos, las rayas, los puntos. Es el sonido. Y S.O.S. es una señal que se transmite junta, no separada. Voy a transmitir S.O.S. de la palabra besos, ¿vale? De la palabra besos. Pues el S.O.S. sonaría así. Bien, eso no es la señal radiotelegráfica de socorro. La señal radiotelegráfica de socorro tenemos que juntar la S, la O y la S. Suena así. Que es distinto al S.O.S. de besos. ¿Por qué se usa S.O.S.? Porque es como estamos trabajando con los oídos, nuestro cerebro trabaja con nuestros oídos, nos hace falta una señal característica y encima que nos estrese. Bien, pues esa es la señal de socorro. Normalmente, después de la señal radiotelegráfica de alarma, se transmitía la señal de socorro tres veces, CQ y el distintivo de llamada de la estación que pide el socorro, posición, ¿qué es lo que le sucede? Número de personas a bordo y la frase I need help, I require immediate assistance en inglés, ¿vale? Bien, hay otra señal muy importante que es las tres Ds, la señal de repetición de un socorro. Esto lo hacía un barco o lo hacía una estación costera. Es lo que se llama hacer un relé. Bien, ¿cómo suena? Pues no suena D, 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 sino que suena Dadri, Dadri, Dadri. Vamos a ello. Esto sería tres Ds seguidas, pero no unidas. Esto realmente suena así. Bien, y ahí tenemos lo que es la señal de un relé, una repetición de una señal de socorro. Después se transmitía el SOS tres veces. D, E, A, C, E, A, C, E, A, C, en el caso de Cádiz Radio, por ejemplo. Bien, señal de urgencia. Señal de urgencia son tres X unidas, no separadas. ¿Cómo suenan separadas? Las separadas sonan así. Realmente al estar unidas tiene que sonar de esta manera. Aunque muchas veces se ha hecho separándolas un poquito. Bien. ¿Y eso qué significa la señal de urgencia? Bueno, la señal de urgencia significa que una persona se encuentra en peligro, o bien que un barco se encuentra en un peligro que tiene un suceso que puede ser controlado. No llega a ser un socorro. Puede haber una persona enferma, o varias, un herido, o puede ser un cambio brusco en la meteorología. No sé, de hecho, que lo que significa la señal de socorro es que una estación de radio corre peligro. Fijaros lo que os digo. No estoy diciendo ni un barco, ni una aeronave, ni un vehículo terrestre. Ni una persona. Os estoy diciendo la estación de radio. Si la estación de radio corre peligro, se transmite una señal de socorro. Si el bicho que la porta, la nave que la porta, corre peligro, la estación de radio corre peligro. Pero si no corre peligro la estación de radio, no hay que transmitir un SOS. En cuanto a las personas o a las naves que puedan portar esa estación de radio, si no corre peligro inminente, no necesita transmitirse una señal de socorro, o se transmitiría una señal de urgencia. Bien, los avisos de seguridad, o las llamadas de seguridad, son tres T's transmitidas de esta manera. No se puede juntar porque parecería que sería la O. Entonces hay que darle un poco de ritmo para que nos suene a todos. La señal de seguridad significa que se va a transmitir un aviso importante para la navegación que en el futuro podría poner en peligro la seguridad del barco o del medio ambiente. Por ejemplo, pues se ha fundido una boya, la boya recalada. Se suele pasar, se funden también las luces de entrada en un puerto, o una farola de un puerto. Hemos encontrado troncos o contenedores en la deriva. Hay una boya a la deriva. Todas estas cosas son noticias que hay que avisar urgentemente a la navegación para que no se coman nada. ¿Tiene que ver con el barco? No, tiene que ver con la navegación del barco. Por ejemplo, un barco cablero está reparando los cables submarinos. En tal posición no puede maniobrar. Y hay que decirle a los demás barcos que a ese barco hay que darle resguardo. Hay que separarse de él porque él no puede maniobrar. Otros son los barcos de prospecciones petrolíferas o de búsqueda de minerales. Estos llevan un remolque de un kilómetro o de una milla sumergido. Y hay que decirle a la navegación que no se le acerquen porque pueden romper esa sonda o pueden engancharse con ella. Entonces, realmente no le pasa nada al barco excepto que no haga caso a lo que se le está diciendo. ¿Son avisos programados? No, son avisos a los navegantes pero sobrevenidos. No son, por ejemplo, los ejercicios de tiro. Que eso sí se sabe cuándo van a ser. Sino que son cosas que sobrevienen. Y en este momento hay que transmitirlo en la frecuencia de llamada de socorro. Bien, y nos queda el CQ. El CQ es la llamada general y hay radioaficionados que lo dan bien y otros radioaficionados que lo dan mal. CQ son dos letras, C y Q. No es CQ junto, como pasa con el SOS, el DDD y el XXX. No, es CQ. Entonces tiene que sonar así. Lo que no podemos hacer es juntarlo. Porque está mal dado. No se da junto, se da separado. Bien, y ahora lo que voy a hacer para terminar es una simulación de lo que sería una señal de alarma radiotelegráfica con la repetición de un socorro por parte de Cádiz Radio. Pero me voy a quedar cuando acabe de decir Cádiz Radio, ¿vale? Porque si no, pues tendría que simular todo. Y haríamos muy largo este vídeo. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que se hace la señal de armada radiotelegráfica os recomiendo que tengáis en vuestra estación de radio un reloj de este tipo ya os digo, es del Ikea, lo pintáis vosotros es muy baratito, es grande se ve la hora y tiene de bueno que no, como es la hora UTC sabiendo que ese reloj de colorines es la hora UTC pues ya podéis apuntar vuestras comunicaciones en el log, en el cuaderno de radio con la hora UTC y lo único que tenéis que hacer es cambiar la pila cuando se la acabe no tenéis los problemas de si es horario verano o horario de invierno todas las comunicaciones por radio, aunque sean dentro del mismo país y dentro del mismo uso horario, hay que apuntarlas en UTC, no en hora local, sino en UTC en el caso de España tenemos la hora canaria y la hora peninsular que mejor que usar una única hora, que es la hora UTC y bueno, animaros a que sigáis nuestro canal de YouTube en Facebook perdón, en YouTube que veáis si no sabéis Morse que queréis aprender nuestros vídeos de enseñanza fácil del Morse y bueno, tenéis también en Facebook el grupo Máscara y Ascadiz un abrazo para todos y muchas gracias por haberme escuchado transmitió Ecoalfa 7 Golf Whisky Juliet